hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les traigo cómo remover este bloqueo de telcel del huawei y 9s para remover este bloqueo vamos a utilizar la herramienta sigma plus y también tenemos que destapar el equipo retirar la tapadera de cristal retirar una tapa que tiene encima y realizar un test point les dejaré una imagen de qué puntos debemos unir para realizar el test point vamos a realizar el test point puedes conectar la batería voy a acomodar un poquito el cable para que sea me facilita hacer el test voy a dejar un medio conectado a la computadora voy a conectar el cable al teléfono voy a realizar el test point voy a unir los puntos debe estar desconectada la batería uno de los puntos sería este este puntito que está aquí y en la lámina vamos a conectar el cable vamos a verificar que ya se encuentra correctamente el test point vamos a ir a administrador de dispositivos y en puertos se va a aparecer este puerto ya que tenemos esto vamos a la herramienta de sigma vamos a la plataforma a high silicon sería ésta seleccionamos el procesador quien en 710 después vamos a email debemos de marcar esta casilla que dice huawei más o más huawei nuevamente bueno vamos a seleccionar primero el puerto sería el huawei después vamos aquí a marcar donde dice el huawei más aquí vamos a poner estos parámetros en el caso de tercer de méxico sería h w donde dice vendor vendor y en este country sería la ya que tenemos esto vamos a dar en reparar y comenzar el proceso este proceso les va a borrar toda la información del teléfono va a ser un factor reset cuando encienda vamos a esperar que termine este proceso suele demorar algunos minutos sean pacientes vamos a esperar que termine y vamos a conectar la batería conectamos la batería y continúa el proceso de remover esta protección de lo en info vamos a esperar que termine este proceso suele demorar algunos minutos sean pacientes vamos a esperar a que termine reparado ya terminó ahora vamos a desconectar el equipo desconectamos la batería y desconectamos la batería lo volvemos a conectar y vamos a encenderlo vamos a encenderlo el teléfono se va a reiniciar a estado de fábrica va a tardar algunos minutos en encender vamos a esperar a que encienda es normal que se reinicie en varias ocasiones se está restableciendo a estado de fábrica como les había comentado se va a ahorrar toda la información nuevamente el teléfono se va a reiniciar y esperemos a que encienda para comprobar que ya se encuentra totalmente libre de este bloqueo de telcel bien como pueden observar ya encendió en la interfaz principal vamos a realizar la configuración y conectamos la wifi para comprobar que ya el equipo no se vuelve a bloquear bien como pueden observar ya he terminado de configurarlo y ya llevo unos minutos conectada wifi y hemos aparecido nuevamente el bloqueo bien si te gustó el vídeo suscríbete y siga por canal y eso tiene más contenido en la caja de comentarios adiós